Hola, ¿cómo están? Les quiero platicar que me acabo de enterar que Google no solamente usa tu voz, o sea, lo que dices, para venderte productos relacionados con lo que hablas. También guarda tu voz en forma de audios y la almacena. Así es, sin preguntarte ni nada. Lo que quiere decir que muy probablemente en algún servidor muy lejano, a miles de kilómetros de donde tú te encuentras, se encuentran grabados muchos audios que tú ni siquiera sabías que existían. Suena bastante, bastante creepy, pero ¿qué sería de estas grandes empresas que nos conocen mejor que nosotros mismos si no fueran creepys? Y nos estuvieran acechando y estudiando cada una de nuestras conductas y gustos y tópicos de interés. Bueno, ahorita les voy a decir cómo acceder a estos audios. Si tú tienes activado el asistente de Google en tu teléfono Android, cada pregunta que le haces, cada cosa que le dices es grabada. No en tu teléfono, se almacena en forma de audio, incluyendo esas veces que el asistente se activa por ninguna razón porque no dijiste OK Google. Y siempre he pensado que eso es muy extraño. Después Google hace una transcripción de lo que dijiste, o sea, convierte el audio en texto. Y así puede entender lo que tú dijiste y traducirlo en anuncios ofrecidos a ti porque él cree, Google, sea lo que sea Google, que tú estás interesado en ese tipo de cosas. La buena noticia es que tú puedes revisar estas grabaciones, estos audios y estas transcripciones en el mismo lugar donde se almacena todo lo demás. Como tu historial de vistas de YouTube, tu historial de búsquedas web, tu historial de visitas a páginas usando Chrome. Y desde este mismo lugar puedes prender o apagar esa opción. A mí me dieron ganas de ver qué tantas grabaciones hay mías. Entonces los invito a que exploremos juntos mis actividades. Ok, lo primerísimo que hay que hacer es ir a myactivity.google.com en tu navegador Chrome. Desde la cuenta que quieras explorar y te sale esto, te sale tu historial de búsquedas, tu historial de absolutamente todo lo que tenga que ver con tu cuenta de Google. Pero esto no nos interesa, lo que nos interesa es ir a Activity Controls. No les encanta mi pronunciation. Y vamos a esta parte, bueno, esta parte hay que explorar un poquito porque pues esto que tengo activado es el historial de locación, o sea, dónde has estado. O sea, que Google sabe exactamente dónde ando y eso lo sabes porque te sugiere cosas en base a lugares que acabas de visitar. Eso pues creo que todo el mundo lo ha notado, ya tiene años. Información del dispositivo, es tus contactos pues que tienes en tu teléfono. Y esto, esto es lo que nos interesa. Esto es Voice and Audio Activity, actividad de audio y voz. Hay que ponerla Manage. Y nos manda a esto, el actividad, el historial extendido de la actividad. Empezando por hoy mismo. Bueno, abril 25, no, esto fue hace ya varios días. No recuerdo. Clima en Guadalajara. Ah, sí, sí. Quiero ver qué tanto calor hacía en Guadalajara. Esto, por cierto, es la transcripción. Dice que yo dije clima en Guadalajara. Utilizando la búsqueda de Google. Clima en Guadalajara. Oh, Dios, creo que me acaba de levantar o algo así. Se oye mi voz bastante horrible. Una disculpa. Clima en Guadalajara. Oh, my God. Aquí no hay un, no hay una transcripción disponible. Parece que no hay nada. Bueno, el audio todavía no. Esto es a lo que me refiero. Todas esas veces que se te activa sin razón aparente. Quizá porque algo se le figura a tu teléfono que sonó a OK Google sin ser OK Google. A veces ni siquiera tiene que ser una voz. Puede ser cualquier ruido aleatorio. Creo que es otro de esos. Aquí dice que yo dije que cuando se te bloquea Royal. No creo haber dicho eso nunca en mi vida. OK. Ah, cuando se te bloquea Royal. Qué tío. Definitivamente no dije eso. Dije algo más, pero no me entendió. Perfecto. ¿Qué más hay? Puros ruidos. Oh, my God. Aquí está pidiendo la letra de una canción. Que, por cierto, me debería de saber porque esta ya hizo un video sobre esta canción. Pero por alguna extraña razón se me olvidó. ¿Qué es esto? Vamos a averiguar. A ver si no me arrepiento de estarles compartiendo esto. Ah, qué... No entiendo de dónde salió eso. Oh, sí, creo que sí. Creo que quería saber el nombre de ese villancico en particular. Y... Pensé que Google me iba a ayudar a hacerlo. Aunque en mi experiencia creo que no es de mucha ayuda utilizar el asistente de Google para reconocer canciones. Aunque supone que sí lo puedes hacer. Pero no si la estás cantando tú. Tienes que estarla escuchando como la grabación de la canción. Y este... Y presionar el botón de... De búsqueda de Google. De audio, pues. El micrófono que te sale ahí. En tu teléfono Android. Esto ni los voy a abrir porque va a ser puro ruido. Ok. Ese no soy yo. What? Oh, my God. Ok. Sé quién es. Pero no sé por qué está eso ahí. Alguien agarró mi... Oye, esto puede ser muy útil para eso. Te puedes dar cuenta quién... Quién está metiéndose en tus cosas. ¿Qué quería saber? 77 grados Fahrenheit a Celsius. Esa voz mía es de que me acabo de levantar. No tengo duda al respecto. 77 grados Fahrenheit a Celsius. 77 grados Fahrenheit. Ok. Ah, Ciudadela. ¿Qué pedo? Ciudadela. Ok, ahí voy manejando. Me encontraba quién sabe dónde. Que quería conocer la ruta más rápida a Ciudadela. Que es un centro comercial. A donde solamente voy al cine. Entonces probablemente fue para la premiera de Star Wars. A huevo. Sí, diciembre de 15. Supongo. Corrijanme si estoy en lo equivocado. ¿Qué es esto? Oh, 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 oh. Sí, sí, sí. Oh, qué bueno que están aquí. Voy a aprovechar para utilizarlos para mi provecho. Ahorita que están oyendo esto. Esta búsqueda. Este tararararantantantan. Como dice Google. Tararararantantantan. Es mi intento por saber cómo se llama una maldita canción. Que traté de encontrar en Spotify hasta el cansancio. Es demasiado popular. Se oye en cualquier estación de música oldies. Pero llevo meses queriendo saber. Y en todo ese lapso de tiempo. No la he vuelto a escuchar como para preguntarle a alguien. Oye, mira, esa canción. ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? Entonces aprovecho a mi audiencia. En este momento. Las personas que están viendo este video. Si ustedes conocen esa canción. Y se las voy a repetir. Tarararantantantantan. Suena algo de los 70. No estoy seguro. Pudiera ser 80. Es como ustedes escucharon. Bueno, es otra parte de la canción. Quizá la tengo por aquí. Ahí está. ¿La reconocen? ¿Ustedes saben cómo se llama? Si me pueden ayudar. Por el amor de Dios. Pónganme en los comentarios. Porque es una duda que me viene matando desde hace meses. Y bueno. Aquí. Mis búsquedas de Maps. De hecho te lo despliega separado por. Por este. Por qué tipo de aplicación estabas utilizando. Cuando hiciste tu búsqueda. En este caso es Google App en Maps. Muéstrame el Maps. ¿Dónde está la calle Fernando de Alba? Ni siquiera me acuerdo a qué iba esa calle. Pero bueno. Está. Nada que ver. ¿Qué pedo? Aquí no hay nada que ver. Ok. Parece que no me di cuenta que se activó esa madre. ¿Cuántos dos mil doscientos noventa y cinco a pesos? A dólares a pesos me imagino. I don't even know. Denson Blanco. ¿Qué es esto? Ok. Vincent Van Gogh. Dije Vincent Van Gogh. Y me entendió Denson Blanco. Que no es absolutamente nada. Perfecto. Esto me da un poco de esperanza. Porque quiere decir que. Esta herramienta de Google. Para espiarnos. Nuestros gustos. Intereses. Y aficiones. Para ofrecernos productos. Que se anuncian. A través de Google Ads. No es tan fino aún. Entonces no nos puede entender tan bien. Entonces no es tan certero. Entonces probablemente. De hecho no. No tiene nada de bueno. Porque lo que va a suceder. Es que nos va a empezar a. Ofrecer cosas. Que ni siquiera necesitamos. Que es peor. Que te ofrezcan cosas. Que sí necesitas. Lo ideal sería. Que no se metiera en tu vida. Pero bueno. Si. No estás de acuerdo con eso. Puedes. Ir a este lugar. Y apagar. Este botoncito. Yo lo voy a dejar. Porque me da curiosidad. A ver qué pasa. Bueno. Este fue un viaje. A mi historial. De búsqueda de voz. Muchas gracias. Por acompañarme. Estoy seguro. Que cuando ustedes. Hagan esto. Van a pasar un buen rato. Ahí revisando. Si les pasa como a mí. De la mayoría de las cosas. Ni siquiera se van a acordar. Y pues supongo. Que es bastante interesante. Les había platicado. Que justo ahora. Estoy leyendo 1984. De George Orwell. Donde se utilizan conceptos. Como el gran hermano. Una especie de. Vigilancia masiva. 24 horas al día. De cada uno de los individuos. Que forman una sociedad. Y un montón de otros conceptos. Muy vigentes en el presente. Espeluznantemente vigentes en el presente. Este vato George. Veía el futuro realmente. Y les voy a hacer la reseña del libro. Cuando lo termine de leer. Pero se los recomiendo ampliamente. También está pendiente. El video de la singularidad tecnológica. Que yo les había prometido. En el video anterior. De la inteligencia artificial. No se me ha olvidado. Pero quería. Compartirles esto. Compartirles mi historial. De búsquedas por voz. Es muy extraño. Pero yo me divertí bastante. No se les olvide. Si reconocieron la canción. Que estaba tarareando. En uno de esos audios. Por favor. Pongan en los comentarios. Como rayos se llama. Porque literal. Llevo meses tratando de. Encontrarla. Y es frustrante. Porque sé que es una canción. Que pasan en radio. En las estaciones oldies. Pero llevo meses. Sin escucharla. Entonces francamente. Ustedes son mi última esperanza. Ahí se los dejo. Cuídense mucho. Nos vemos el próximo. Los quiero. Bye. Chau.